El MAS anuncia que movilizará a sus militantes para la inscripción de sus candidatos este lunes 3 de febrero en el Tribunal Supremo Electoral. Este lunes después del mediodía el Movimiento al Socialismo reúne a sus militantes para la presentación de sus candidatos a las elecciones generales en una marcha que tiene como destino final el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a recorrer caminando hasta el Tribunal Supremo Electoral a la cabeza de nuestro binomio, binomio de los movimientos sociales, del movimiento obrero, movimiento campesino, clase media, profesionales jóvenes. Un binomio con experiencia en gestión pública. Las listas de candidatos y candidatas aún se definen. Existe una confirmación de la inscripción de Evo Morales. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados insiste en recomendar a Morales que no retorne al país. En el momento Evo Morales no tiene las garantías suficientes para volver a nuestro país. Debería esperar un tiempo prudente para que después retorne. Hoy es prácticamente arriesgar la vida. Ahí está la muestra. A los dos ministros que les dieron salvo conducto fueron torturados. Llega un ministro candidato a presidente, inmediatamente le dan citación. Imagínense si llega Evo Morales. Este lunes vence el plazo para el registro y presentación de requisitos para los candidatos y candidatas a las elecciones generales.